Aquí nos retiramos ya después de haber comprado lo que necesitábamos Salimos y nos venimos aquí Voy a dejar mis cosas en mi camioneta Sirve que la vuelvo a revisar Porque no creas, donde quiera hay gente extraña Donde quiera hay gente que siempre te está esperando A ver que es lo que dejas en tu camioneta Así que siempre hay que tener cuidado No porque sea un área bonita o que se mire agradable Quiere decir que estás a salvo de las cosas De las cosas que te van a perjudicar Si hay Mande Nada, no hay mucho 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 Aquí una señorita muy amable nos está tratando de introducir en lo que es la alimentación Los que son los lácteos Ella siempre está amable aquí Atenta al público Que está pasando Y eso es lo que más le gusta a uno Que puede probar lo que va a comprar Claro, puede llevar tres Tienes del Farás en un teatres de activir el carabófilo en el mundo que va a comprar un pan de cada uno de los labrinos en el mundo que va a comprar un hotel en el mundo que va a comprar un montón de $3,5,8,9,9,9,9,9,8,9,8 dólares necesitamos porque porque nos vamos a alimentar bien vamos a estar bien nuestro estómago yo voy a probar este de aquí que es de de durazno creo que es bueno gracias y así es mis amigos acabamos nuestro recorrido de venir a la panadería venir a la tienda agarrar agarrar lo que necesitamos este acuérdense que siempre tienes que estar bien comido tú que trabajas tú que siempre piensas en tu trabajo no te estreses dedícate a tu trabajo hazlo bien acuérdate que siempre va a ser una de las cosas principales en tu vida el trabajo pero también tienes que combinarlo con tu familia con tus cosas personales el sentirte bien el estar bien porque si no estás bien y estás preocupado y traes hambre y te sientes mal no vas a trabajar no vas a rendir a qué vas a ir nomás a que te estén regañando a que está el supervisor atrás de ti este es un flojo trata de evitar todas esas cosas porque la gente la gente siempre te está contando tu dinero qué día vienes qué día no vas siempre ellos están preocupados por lastimar tu bolsillo esas son las personas indeseables las personas que uno no quiere por eso aliméntate bien come bien duerme bien a las cosas como tienen que ser tu familia siempre va a ser importante darle su tiempo a ellos cuando sea su tiempo de ellos alguien tu trabajo dedícate a tus cosas personales desde saludable este siempre habla comunícate no tienes que estar bajo el yugo de nadie siempre tienes que comunicarte y decirle y hacerle saber a alguien que algo te molesta este tu trabajo tú tienes que estar al 100% para que lo hagas bien nadie te va a forzar a que hagas una cosa que tú no quieres siempre tienes que competir siempre tienes que estar dispuesto a trabajar siempre tienes que estar dispuesto a ayudar a aquellas personas pero también es necesario que tú te tienes que cuidar porque si no vas a rendir y no vas a dar al 100 que estás haciendo ahí te vas a accidentar o vas a accidentar a alguien entonces es muy importante el comer el estar bien alimentado porque no hay otra manera de que tú puedas estar al 100 amigos con el gusto de siempre su amigo John Fitch me acompañaron a un recorrido dominical que es no es muy común en mí porque hoy tuve que agarrar la comida para 23 días pero si no podía faltar mi pan dulce mis barras para hacerme un lonche para hacerme un sándwich para tostarlo para dorarlo no sé este pero bueno ya vieron lo cultural lo multicultural que es aquí y este Houston siempre va a ser Houston y acuérdense que Houston soy yo y no hay otra este tienes que aprender y tienes que enseñar más que nada aprender porque enseñar la gente ya está ya está grandecita y ya saben lo que quieren y saben lo que pueden no te metas en problemas no te metas en discusiones no te metas en nada trata de que tu día pase con calma piensa que es lo que quieres hacer a dónde vas a ir revisa tu carro todos estos días son días que no están tan caluroso entonces revisa tus llantas revisa tu aceite que todo ande bien que todo anda a la perfección para que tú estés seguro el día que vas a alguna parte y que puedes llegar que vas a llegar este mis amigos no dejen de darme like suscríbase a mi canal puche la campanita para que estén atentos a mis vídeos este no dejen de comunicarme qué es lo que les aflige ojo a dónde quieren ir va a empezar esta primavera va a empezar muy bien se mira todo claro todavía no faltan las lluvias y todo eso pero no importa vamos a estar al 100 por qué porque estamos bien comidos acuérdense que eso es lo principal en ti que te alimentes bien que comas bien que estés agradable los problemas siempre van a existir estés casado no estés casado tengas hijos chicos tengas hijos grandes los problemas las situaciones siempre van a estar ahí entonces qué quiere decir que esté listo estás preparado que nunca salgas de tu casa sin comer que siempre vayas a tu trabajo y si no traes lonche que si no traes que comer siempre dile siempre va a ver un alma buena que va a estar dispuesta a compartir contigo así como mis compañeros lo hacen conmigo este acuérdate que no todo el tiempo también hay que llevarles un refresquito hay que llevarles algo este para que ellos también siempre tengan que cooperar contigo en tus momentos difíciles pero es muy difícil no comer aliméntate bien cuídate bien se es saludable mis amigos aquí estoy yo yo siempre al atento siempre atento a todo lo que ustedes quieran a sus comentarios este acuérdense que yo soy su amigo y escriban me díganme que quieren ver que quieren conocer el vecindario este ver ves siempre los accidentes pasan porque porque la gente es descuidada la gente está pensando en en otras cosas este la gente siempre va a la carrera va a las prisas no me no salga de eso un viejito ya que prisa puede llevar pero bueno a lo mejor se anda haciendo el baño este mis amigos aquí acabamos este nuestro día con este recorrido por las calles que están en mi vecindario que sea agradable este domingo para todos pasenla bien este no estén enojados agarren todo con tranquilidad no pasa nada aquí la discusión siempre va a ver las alegatas siempre van a estar ahí al día es como todo con este recorrido acabamos este vídeo no son las calles más bonitas de houston pero este ni modo bueno mis amigos y aquí acabamos el vídeo con nuestro recorrido retornando a la casa de ustedes a mi hogar este a ver cómo voy a hacer esos por chaps a ver cómo voy a a ingeniarme las para que mi cocina huela bien el día de hoy y estar bien alimentado este con el gusto de siempre su amigo john fish deseando que todos estén contentos que todo les vaya bien que todos estén preparados para la semana grande que viene que disfruten mi vídeo denme un like suscríbanse no se les olvide siempre planea su campanita para los nuevos vídeos que vienen este acuérdense que siempre vamos a estar al pendiente de lo que está sucediendo de lo que está pasando que conviven conmigo un rato agradable con el gusto de siempre con el gusto de siempre su amigo john fish piensa a ver si las calerosas no les va a pasar no está bien está bien no 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 en